Se conoció por parte del alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas, el nombramiento de la nueva Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de la ciudad, La Chiqui Santiago. Agradece por la confianza del desarrollo cultural que ha ejercido en el puerto petrolero en este 2020. Agradecerle por ese reconocimiento a la ardua tarea que se ha realizado durante este 2020. Lo recibo con mucha humildad y con mucho compromiso porque tenemos que seguir trabajando por Barranca Bermeja. Hubo grandes logros durante este 2020 en el que se lograron pensionar cerca de 60 artistas de Barranca Bermeja con la modalidad de beneficios económicos periódicos. Fueron 2.400 millones de pesos los que se lograron invertir en mejorar la calidad de vida de esos artistas adultos mayores que tanto le dieron al distrito. Cuando también logramos esta gran noticia con las zonas ADN en tiempo récord, logramos con la compañía del ministerio poder hacer este acuerdo para que se logre en Barranca Bermeja tener esos espacios para el desarrollo del arte y la cultura. Así mismo la chiqui expresó los retos que se aproximan para el 2020 frente a esta nueva secretaría que será primordial para la apuesta a la diversificación de la economía de la ciudad. Bueno, para el 2021 lo que necesitamos es posicionar a Barranca Bermeja como un destino turístico importante de Santander. También tenemos que recuperar los espacios para las expresiones artísticas y culturales, buscar un espacio para la casa de la cultura, la escuela, taller de oficios. Toda la implementación de estos decretos de área de desarrollo naranja son acciones importantes que se deben de realizar durante el 2021 y que quedan hoy en responsabilidad. Se espera que en la ciudad estas nuevas dependencias del gobierno distrital desarrollen miradas turísticas de cara al río Magdalena, de nuestra biodiversidad, la música y las tradiciones en actos locales y nacionales en pro de la cultura de la región.